Hola, les saluda su gran amigo Fausto Hola, les saluda su gran amigo Y todos los mejores deseos En este próximo año En este próximo año 1956 Hola, les saluda su gran amigo Fausto Aunque muchos me confunden con el espíritu de las navidades pasadas No se asusten Simplemente traigo un mensaje de paz Invadido por la emoción Quiero en esta ocasión Extenderles mis deseos que tengan unas lindas navidades Que pasen con la gente que quieren Como yo he de pasar con mi Yalalito y mi Rodriguito Pero la navidad no más Porque para año viejo me han de querer quemar Yo no olvido al año viejo Porque me ha dejado cosas muy buenas Y no, no vale Todos los mejores deseos En este próximo año 1956 Perdón, 2012 Dicen que se va a acabar el mundo Pero confíen en mí No ha de pasar nada Me acuerdo como si fuera ayer Que en el año de 1900 Se acabaría también Y nada Aquí sigo En fin Que todo sea felicidad ¡Feliz Navidad! ¡Jo, jo, jo, jo! Y próspero arroz con huevo ¡Muy bien! Dulce Jesús mío Mi niño adorado Dulce Jesús mío Mi niño adorado ¡Tea! ¡El chineo! El señor anda enfermito desde hace rato Y con ganas de desnudarse Y qué mejor Que le pinchen Y que le pinchen Con técnica china de pinchamiento Sí, los chinos saben Ya mismo nos dominan Quiero aprovecharlo A ser extensivo Un saludo a toda la comunidad china Residente en Ecuador A todos los chinos Que nos están viendo Por la señal Porque ahora Tienen un dominio mundial En todo Aprovechar Feliz Navidad O lo que celebren Feliz Día del Mono El Día del Mono Del Cuy Y un día como hoy Vos estás enfermo Les queremos Nos van a dominar Por favor Llévenos con ustedes ¡Uh! Estás muy enfermo O sea, sí, sí Estoy recuperándome Pero más allá de eso Es la curiosidad De saber Esta antigua práctica De nuestros queridos Y amados Chino Chino hablantes China Te abrazo Uno de los mayores Te abrazo, China De las mejores terapias Curativas Chinas Es la acupuntura La acupuntura Acupuntura Dígase Hágase Ayayayes Por todo el cuerpo Esto tiene un aire chino Sí, entonces yo me imagino Ir a ir a un Campo Chino Pero estamos en un hospital Y hay acupuntura Es una terapia Ahí está Acupuntura Moxibustión Terapia del dolor Buenas ¿Cómo está? ¿Cómo ha pasado? ¿Todo bien? Sí ¿Todo bien le presento a un amigo? Hola ¿Cómo está? Pero usted no es china ¿Ah? Perdón ¿Usted no es china? No ¿Y ahora? Soy de aquí Por eso, mi ¿Cómo es? ¿No es que se acupuntura o algo? Sí Pues no, soy de chinos Es aquí De aquí El doctor está aquí Sí, aquí está ¿Y es chino? Y podemos pasarlo más Sí, claro Ay, ya, permiso Buenas, ¿cómo está? ¿Cómo ha pasado? Qué dice vecino Pero sí está medio chinado ¿Cómo ha pasado? ¿Cómo va? ¿Cómo ha pasado? Permiso Venga, por favor Muchas gracias Oye, ¿y usted no es el que salía para ser confeso? Soy homónimo, pero no creo No, no sé Yo quiero un chino No, no No hay chinos La acupuntura nació en China Así es ¿Y qué es esto de la acupuntura? Es el manejo de la energía en el cuerpo Ya Las agujas lo que hacen es estimular un punto Ya En el sitio donde se concentra la energía El cuerpo tiene canales de energía Ya Entonces tenemos seis canales adelante Y el Ecuador tiene el canal público Y tiene puñadita, fíjale puñadita porque vive el tío Lo que yo quiero demostrarles es cómo se trabaja, ¿no? Claro Entonces A ver ¿Qué? ¿Y una vez? Así Necesito un cuerpo Necesito un lienzo Pero pídame Pero pídame, pero pídame Le cuento, le cuento La típica es pase detrás del biombo Lo que pasa es esto, ¿verdad? Le cuento La gente ya está mal del estómago De ver el yucho O sea, en unos segmentos comemos full chacho Y en el otro salgo yucho La gente en el tercero vomita Entonces En vista de eso Queremos que sea Médicamente comprometido O sea, no me estoy enyuchando por mostrar mi hermoso cuerpo Sino que Perfecto Entonces O llamamos a una persona afuera No, no a este Dele, dele, vaya Pero pídame a ustedes Pero pídame a ustedes O sea, quiere un lienzo, diga Quiere un lienzo Humano Quiere un lienzo humano Eso Quiere un lienzo humano También pido disculpas a la comunidad china por yuchar Ahí está ¿Ese lienzo le sirve o ha visto mejores? Granda centena Y este se yuchó total Total este man A ver, encontrémonos de acá Entonces, ¿cómo es? Doctor, ¿qué está haciendo? ¿Por qué está llenando esos datos? ¿Qué es lo que hace? El software tiene que tener los datos del paciente Pero eso parecía Pero eso parecía Chino moderno Por eso dije Yo quería irme a un prado así Del tipo Del tipo Palma Yulay Y yo ya no hago con agujas Yalal No Yo trabajo con láser No En serio Ni un pincho, nada Si es que quieres y agujas Claro Ya, perfecto Claro, queremos ver la técnica ahí ¿Qué es lo que está haciendo? A ver Cojamos esto yalal Ahorita le va a ver No, no ¿Qué me va a hacer? Espere Vamos a medir ¿Va a medir la energía? Sí Ahí tienes un monitor Donde vamos a ir viendo ¿Ya? Ya ¿Qué haces de un punto? Vamos a medir todos los canales de energía Ahora la computación le ha facilitado todo Antes cómo hacían esto Antes cómo medían esto Con péndulo La tecnología va ayudando mucho Pero antes cómo lo medían El pulso, la lengua Son datos muy importantes Que vamos a No vamos a dejar de olvidarnos de eso No, pero antes Antes que le tenía aquí a un chino Solo No, ¿cómo se creía antes? Solo Con la mano en el chuve Antes solo era la lengua Solo lengua y pulso Y hemos graficado todos los canales de energía de yalal El color verde es normal ¿Ya? Eso los tengo todos Y cada canal Cada canal Tiene dos barras Que la una es rama derecha Y la rama izquierda El color rojo Significa que el canal está alto Alto de energía O sea que está pletórico Lleno de energía Que no fluye Está rojo O sea, por eso está eufórico Acelerado el yal ¿Qué cosa? ¿El intestino? Todo en general Porque es triple recalentador Es el coordinador de los tres recalentadores Es lo más romántico que nadie me ha dicho Usted es triple recalentador Oiga, ¿y qué es lo que hacen las...? Está guapo Vamos a tomar aire profundo y sacar despacio ¿Sí? ¿De acuerdo? Sacar despacio Cuando te pida Cuando te pida Cuando te pida Que te quedes con el aire Por favor, hazlo, ¿no? Toma aire, yalal Conténme el aire No sueltes Ahí suelta Suelta ¿Qué está dando vuelta? Damos vuelta Damos vuelta en contra de las manecillas del reloj ¿Por qué? Para sacar energía Ahorita está saliendo la energía Sacando ¿Qué va a hacer? No, no Vamos Tomamos aire Hijo Soltamos ¿Y para qué es eso, vea, doctor? El tatuaje a mebas, ¿no? Ay, hijo De acuerdo a los canales de energía vamos a seguir trabajando Toma aire, yalal Conténme el aire Conténme, conténme Conténme Está liberando energía ahorita Así es Perdón, ¿por qué en el dedo también? Porque es justo el triple recalentador Estamos como que recorriendo esa energía estancada del triple recalentador Qué dolor, viste No, no Los últimos Ah, solo va a pinchar cinco Sí, no más, no más Vamos Toma aire profundo Conténme, por favor No sueltes el aire Ahí soltamos Listo Qué dolor Sí, sí, sí Sí, sí Yo me voy a portar bien, por Dios Había láser, había láser Pero igual duele El láser, igual duele No, el láser no duele Ups ¿Por qué no me dijo? No era que era igual, no era que era igual Era que igual, me avisa Toma aire, toma aire Conténme el aire Y suelta Por favor Por favor Quietito 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 Oye, que ha hecho una cosa, puedo decir una cosa totalmente ignorante Que ha hecho porque los chinos saben así ¿Cómo te sientes, Yalán? Por el año de nacimiento, Yalán es en año chino cabra Wow 69 Claro Aquí no interesa mucho el asunto esotérico Pero en cambio podemos, simplificando, diciendo que los órganos y las vísceras del Yalán son intestino delgado y hígado El horóscopo chino tiene 12 signos ¿De acuerdo? Y el cuerpo tiene 12 canales Entonces lo que hemos hecho es relacionar los canales con los signos Intestino delgado es pareja de corazón Por lo tanto, el Yalán es fuego, es intenso, es apasionado Le mete, le mete, le mete pasión a lo que le gusta ¿Ya? Y como es intestino delgado y hígado, hígado es sangre Por eso el Yalán es sanguíneo, es emotivo, es irritable, intolerante a veces ¿Eso no es así el Yalán? ¿Eso que diga su mujer? Entonces, sí, de eso me reclaman a diario ¿Qué es lo que sentías antes al Yalán? ¿Ah? ¿Qué es lo que sentías al Yalán? No tiene la garganta, pues, pero ahí está ¿Y ahora cómo está? Estoy, hola No, pero en verdad, raro, frescazo Entonces, ahorita sacamos las agujas Vamos a sacar las agujas ¿Y la saca de una, sí? No, porque como dispersamos, las agujas salen lentamente Si hubiéramos hecho lo contrario, una tonificación, la aguja sale rápido Oiga, no sale sangre, ¿no? Pues que está seco, ya la... no tiene sangre ¿Qué es lo que pasa? ¿Sale un poco? Generalmente sale sangre cuando está muy acumulado el canal Cuando está demasiado calor en el canal ¿Te duele? Es un ahui No, estoy bien, no Su asiento donde me pinchó todavía está ahí Esto no lo puede hacer cualquiera ¿Usted cuánto ha estudiado? Primero hay que ser médico ¿Usted estudia en la central o en medicina? Medicina en la universidad central Usted es del orgullo de mamá y papá En la central Noriazo, además Norio Muchas gracias Me voy Menos peor Menos peor Ya está Así que ya saben, busque por donde encuentre Su manera de curarse Está buenazo, los chinos saben Os amo Os amo Los chinos o los franceses están bien Los franceses están bien ahora Los franceses están bien ahora Gracias.